Me encuentro nuevamente aquí en mi pequeño estudio Donde les voy a estar recomendando un montón de cosas Para que no se aburran en esta cuarentena Visitas guiadas, museos, música en vivo Así que recuerden ver este video Así no se aburran en esta cuarentena Una retenida que capaz que es para los adolescentes Pero es para todo público Es Yo me quedo en casa festival Es un festival Artistas en vivo de España Van a estar haciendo en sus cuentas de Instagram Videos cantando en vivo Y esto se organizó Por ejemplo, vive la mejor música Desde el perfil de Instagram de tus artistas favoritos Y tiene ya toda una grilla De quienes van a estar tocando Nosotros a las 15 Es decir, hora España Recuerden que si lo quieren ver Si les interesa Tienen que restarles 4 horas Para que sea hora Argentina Porque allá son 4 horas más que nosotros Así que estuvimos viendo a Penny Nacler Que es una de las chicas que estuvo tocando Hoy día viernes Esto se hizo ya la semana pasada Y es algo muy lindo que pueden disfrutar Y así es como se ve en Instagram Tenemos esta, la página Que es Yo me quedo en casa festival La pueden buscar igual Bien simple Y entonces Tienen que entrar A la historia Y van a ver Que les va a mostrar También Las grillas Para que si quieren ver Recuerden que tienen El nombre del contacto Y al costado Tienen su Instagram Y si no Si no saben Vean como escribir Les parece muy lento Pueden por ejemplo Empezó Como les decíamos Hace A las 15 horas Empezó esta chica Penny Que ya empezó a hacer su concierto Y pueden deslizar para arriba Y ver Que está haciendo en vivo Si no les muestra Que dice en vivo Directamente Cierran acá Y buscan Penny Que es bien simple Aparece enseguida Y está en vivo Ahí justo Ya estaba terminando Porque es hasta las 15.30 Que enseguida Arranca otro cantante Vamos a ver Si canta un poquito Pero es algo así Como se puede ver Desde Allá Desde España Y que son cosas Que pueden disfrutar En esta cuarentena Las primeras páginas Que les voy a recomendar Son de libros Buscamos páginas De libros Descargar gratis Y oficiales Entonces vamos a ver Esta que es Free Editorial Es una de las primeras Que vamos a estar viendo Van a tener En la página principal Diferentes libros Que buscar Por ejemplo Este dice Los 10 libros Más descargados De escritores de hoy Los libros Recomendados De escritores actuales Los 10 libros Clásicos Más descargados Y vamos a ver Por ejemplo El Principito Vamos a entrar Vamos a ver Tiene la sinopsis De que se trata Y todo Y pueden descargarlo O en PDF Y si les resulta Muy complicado Pueden leer en línea Y vamos a ver Como se ve Entonces Ustedes Ven que acá tienen La página Pasan por esta flechita Y ya pueden Comenzar A leer el libro La siguiente página Que he encontrado Se llama Internet Archiver Puede ser Que esta Les resulte Más complicada Porque son Libros en inglés También Es decir Si encuentran Algún libro En español Mucho mejor Pero la mayoría Son en inglés Así que También Si alguno Quiere aprender inglés O está buscando Algo para hacer O tiene Clases de inglés En línea Puede aprovechar Y leer Algún libro En inglés Es igual de fácil Que la otra Solo entramos A el libro Por ejemplo Este Y vamos a ver Por ejemplo Vamos a Voltear las páginas Y así nos va a mostrar Y si no lo llegan A leer mucho Pueden acercarse Hacer zoom Y ahí se los va a mostrar Mucho mejor Así que Esta es otra De las páginas Que les recomiendo Esta es otra página Que se llama Biblioteca.org Puntoar Es otro Tienda de libros Que son libros gratis Que pueden descargar Y en este Se busca así Por ejemplo Yo quiero buscar Un libro Que empiece con la D Entonces Tocamos la D Y enseguida Te van a aparecer Todos los libros Que tienen En Que empiezan Con la letra D Entonces por ejemplo Vamos a entrar A uno Y en este Si o si Hay que descargar El pdf Acá dice Que si se encuentra En formato pdf Para leerlo Deberán contar Con el programa Acrobat Reader Que puede obtenerse Gratuitamente Si no lo tienen Directamente Lo pueden descargar Acá Que la misma página Te lo da Para que lo descargues Sin ningún virus No hay problema Y ahí si vas a poder Descargar el libro En pdf Esta es mi última Página de libro Se llama Biblioteca Digital Mundial No solo hay libros Sino también Archivos digitales Que pueden estar viendo Por ejemplo Artículos destacados Declaración de la independencia De los Estados Unidos Fotos Van a estar Van a poder leer Diferentes cosas Es una biblioteca mundial Y también pueden buscar Libros O cosas que estén estudiando También Si están estudiando Tienen que hacer algo Pueden buscar No sé Algo Y enseguida Les va a aparecer Estas son Cinco páginas De libros Hay gente Capaz que diga Que hay más Páginas Que todo Pero yo les busqué Estas Que son Oficiales Que no tienen Que pagar No tienen Que comprar Libros No tienen Que donar Y no tienen Ningún virus Estas Son oficiales Y tienen Un montón De libros Y son fáciles De usar Esto Esta página Es para los que Les gusta el arte Es un museo De Italia Que se llama Brera Pinacoteca Que van a poder ver También cosas En línea Por ejemplo Van a estar Le va a aparecer En italiano Pero si ponen Directamente el traductor Le pueden traducirlo Siempre al español Entonces Le va a aparecer También En español Por ejemplo Yo me voy a ir A la colección En línea Entonces vamos a esperar A que cargue Y enseguida Pueden ver Traducimos al español Y enseguida Pueden ver Todo lo que se encuentra En ese museo En línea Sin tener que Salir de su casa Y sin tener que pagar Un pasaje A Italia Esta es Otra galería Que no le puedo Pronunciar el nombre Porque no sé italiano Las galerías De los Uffizi Se llama Acá me lo Traduzco Y esta es Otra galería Que les vamos a estar Igual dejando Todas las Los links En la descripción Del canal de Youtube Así directamente Ya apretan ahí Y los lleva A todas las páginas Que estuvimos viendo Esta es muy parecida A la otra Es fácil también Dicen nuestras Colecciones en línea Las obras Revistas Archivos digitales Todo esto Que van a estar Viendo Van a poder ver En esta página Recuerden Que ustedes Pueden profundizar más Porque yo lo miro Muy así Por encima Para mostrarles Todas las cosas Que tenemos Todas las recomendaciones Así que a ustedes Si les interesa Profundicen Mírenla Busquen bien Porque sinceramente Está muy bueno Para los amantes del arte Vamos a entrar En nuestras colecciones En línea Y vamos a ver Que tenemos Ven Acá tenemos Obras Tenemos todas las obras Acá Que van a poder ver Por ejemplo Vamos a entrar A una obra Y la van a poder Ver Más grande Van a poder pasar A diferentes Sinceramente Está muy buena Ustedes Profundicen Porque van a encontrar Un montón de cosas Esta es la última página De museo Del museo Del prado Va a haber Una visita virtual Como las anteriores Ustedes pueden entrar Y pueden ver Todas las obras Que se están En el museo Pero Más detalladamente Y les va a aparecer También Por ejemplo Al costado O abajo Toda la descripción De que se trata Como si te estuvieras En una visita guiada Nada más Que desde tu casa Leyendo todo Y te lo explica Detalladamente También la imagen La podes ver Detalladamente Como podemos ver Se puede mover Se puede ver Así que Esta es la última Página del museo Que está muy buena También Recuerden Ustedes Yo les recuerdo Siempre Profundicen Porque van a encontrar Un montón de cosas más Yo solo se los muestro Así Para mostrarles Todo lo que tienen Y nos volvimos Para Argentina Nos vamos a Buenos Aires Para Estuvimos viendo Recién Los museos De Italia Estuvimos viendo Páginas de libros Y ahora vamos a ir A lo que es El planetario Que van a estar Como decía Las actividades Suspendidas Pero van a poder ver Como los museos Por acá en internet Va a haber sección Para chicos Hay sección Para adultos También para los Que les interesa Por ejemplo Vamos a Esta parte Que dice Observar el cielo Podemos ver El mapa del cielo Entonces entramos acá Esperamos a que cargue Y podemos ver Todas las constelaciones Que hay Y nos va a explicar Y nos va a explicar Y estas son Algunas de las cosas Que se pueden ver Por ejemplo Vamos a volver A la sección A la sección De chicos Así También los chicos Tienen su lugar En este En este video Así que vamos a esperar A que encargue Y vamos a mostrarles También La sección Chicos Y vamos a ver Que tienen para ellos También Por ejemplo Tierra y la luna La luna Son videos Son archivos PDF Son diferentes cosas Que pueden ver Los chicos Para que se entretengan También en esta cuarentena El sistema solar El universo La historia Son diferentes cosas Que van a estar Podiendo ver Aquí En este En esta página Que es La de El planetario Buenos Aires Esta es Mi última Recomendación Es la página De la TV Pública Que Ante la suspensión De clases Pusieron La página Seguimos educando Es Desde la franja horaria De 9 a 11 Está dirigida A nivel Primario Y ya de 14 a 16 Está dirigida A nivel secundario Es como si estuvieran En clases Pero Viendo Y educándose Por la televisión Como siempre Les digo Investiguen Busquen Profundicen Las páginas Porque Siempre hay Un montón De cosas Por ejemplo Seguimos En la página De la TV Pública Y hay Emisiones Para chicos Para grandes Hay documentales Hay videos educativos Que ustedes pueden entrar Y pueden ver Para educarse Y entretenerse También en esta cuarentena Hay un montón De videos Para grandes Para chicos Como decíamos Hay documentales Hay diferentes cosas Así que También Como digo Siempre Profundicen Las páginas Porque siempre Van a encontrar Un montón De cosas Para divertirse En esta cuarentena Estas fueron Todas las recomendaciones Por el día de hoy Espero que les haya gustado Que puedan divertirse Que puedan hacer algo De esto que les recomendé Recuerden Que pueden mandar Sus videos Sus fotos O todo lo que están Viendo en esta cuarentena Al 1547 99 58 Y recuerden Lavarse bien las manos Evitar salir de casa Yo me quedo en casa Así que No salgan de casa Es por protección De ustedes Por protección De las demás Y yo Me voy a despedir Ahora en 20 segundos Conociendo a nuevos cantantes Porque me gustó Una de las recomendaciones Que hicimos Que fue el festival De yo me quedo en casa Así que ahora Vamos a ver Porque empieza Otro cantante Así que Muchísimas gracias Siempre a todos Por ver Y recuerden Que pueden mandar Sus videos Y sus fotos Al 1547 99 58 Ahí ya está empezando 5 4 3 2 1 Vamos a entrar Al perfil De Rafa Pons Que ya se encuentra En la oficina Y nada Aquí estamos todos Y me encanta esta iniciativa O sea que de puta madre Muchas gracias Bienvenidos Como vamos a pasar Mucho tiempo En casa Se me ocurre Que esta es una situación Que puede darse Bastante Estar ansiosamente Pero que gordo Tiene el culo Tu hermana Quiero que tenga Tres días Cada fin de semana Hay gente Que dice Que entiende A los perros Porque aún no Le han dado El balón De hora Pedro A mí me importa Un carajo Si llueve En Escocia Las mises Que siempre Sonríen Me agobian Que extraño Muchísimas gracias a todos Y no traigo Un baño Con un baño Con un baño Si llueve Un baño Si llueve Un baño Un baño Si llueve